Wow... Wow... Moose. Serlauso... Mirayano es un dueño deülme Esa parte es no me interesa Me interesa... Que? Ohhhh Haberlo dicho antes Ya es suficiente de Blitz Blast y Him-Han, reverendo, vaya al grano, maldita sea Tranquilo, my friend, tranquilo, no te pongas nervioso, yo te lo explico Este día acaba de hacerse más interesante Cinco minutos después ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Qué? Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar Ah, ok No, 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 no Sí, sí, obvio Obvio, obvio ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? No lo es, exactamente Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti, lloré por ti Ah, me honras No eres tan idiota como pensaba, Huey Cierto ¿Ah? Cierto ¡Ah! ¡Vamos! ¡Huyusha-sama! ¡Tuya! Ahora te jodes, amigo mío Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo Al día siguiente Al día siguiente Pero qué buen chingada Se le acomodaron a este pende El héroe de Disney ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga? Se mata esa mierda ¡Wooow, wow, 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 wow! ¡Qué! ¡Está bien! Esto da un poco de miedo ¿Eh, chicos? ¡Wooow! Esa perra es una gánster Necesito lanzarme sobre ella Eres un enfermo amigo ¿Va que la verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vo a qué? Yo soy una familia de su familia Es un solo tipo de un grupo Ah, eh, ok Tengo miedo, tengo miedo, tengo meao, tengo meao, tengo miedo Pero espérate, espérate, vas a flipar Por si no había quedado claro Eso no va a pasar, señor ¿Vanlo? 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 Perdón ¿Qué? Ya se acabó el episodio ¿Qué? Así nomás Este fue un episodio muy oscuro ¡Suscríbete al canal!